Estamos aquí como encargado de escuela de la lista 652 y también del circuito donde componen tres escuelas, que es la 336, el jardín que está por la avenida Italia y también aquí Rayos de Luz, la web número 4. Y en esta escuela particularmente es la donde me quedé todo el día. Y la verdad que nos encontramos que de las 15 mesas que tendrían que estar habilitadas para votar, faltaron 10 presidentes o 10 autoridades, no es siquiera vicepresidente, ni primero ni segundo. Por lo tanto, bueno, nos pusimos de acuerdo aquí como para la designación, digamos, de las autoridades de 10 mesas que no estuvieron. Pero podemos también, tenemos que también aclarar que estuvieron los delegados del Tribunal Electoral para justamente fiscalizar y ver esas faltantes y buscar la forma de solucionar en forma inmediata cosa que sucedió y que, bueno, gracias a Dios se pudo ya habilitar 8.30, 9 menos cuarto de la mañana, ya habilitar las 15 mesas de esta escuela. Y se está logrando, gracias a Dios, de tener una mañana en democracia totalmente normal, en paz y con mucha responsabilidad fundamentalmente de participar en estas elecciones, que es muy importante que elijamos nuestros representantes en plena libertad, en esta democracia donde creo que tenemos que defender cada día más. Entonces, donde tengamos esta oportunidad hay que saberla aprovechar.